El Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Juan, llamando a dos de sus discípulos, los envió al Señor diciendo ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Los hombres se presentaron ante él y le dijeron Juan el Bautista nos ha mandado a ti para decirte ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? En aquella hora, Jesús curó a muchos de enfermedades, achaques y malos espíritus Y a muchos ciegos les otorgó la vista Y respondiendo les dijo Id y anunciad a Juan lo que habéis visto y oído Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios Y los sordos oyen, los muertos resucitan Los pobres son evangelizados Y, bienaventurado el que no se escandalice de mí ¿Eres tú el que ha de venir? Juan el Bautista, con un género de vida austero Con un mensaje donde predominaba el pecado y la lucha contra el pecado Con la predicación de un bautismo de penitencia para la remisión de los pecados Estaba un poco despistado con la figura de Jesús Cuyo estilo de vida y predicación era, podemos decir, más abierto Por eso, para salir de dudas Envía a dos de sus discípulos a preguntar personalmente a Jesús ¿Eres tú el que ha de venir? ¿O tenemos que esperar a otro? Le pregunta si es él, el Mesías anunciado y tan esperado La respuesta de Jesús es clara para Juan Se limita a citar lo que Isaías dice que hará el Mesías cuando venga Curar a los diversos enfermos, a los ciegos, los inválidos, los reprosos, los sordos, los muertos Y predicar la buena noticia a los pobres Que es justamente lo que está haciendo Jesús Uno de nuestros constantes peligros es hacer a Dios y a Jesús a nuestro gusto Conocemos el remedio para no caer en esta tentación Ir directamente a Jesús Acudir a sus palabras, a sus acciones, a sus reacciones Para que nos quedemos y emocionemos con el verdadero y único Señor Jesús Nuestro Salvador Nuestra vida Dios mío A ti que iluminas cada día con la luz de tu palabra Te consagro este nuevo día Te entrego cada una de las situaciones que voy a vivir en él Para que guíes mis pasos con santidad y justicia Quiero levantar una oración de acción de gracias Por tantas bendiciones recibidas Gracias por la oportunidad que hoy me regalas De enfrentar nuevas situaciones Lléname con tu poder Para confiar plenamente en ti Y en todo lo que puede sobrar en mi vida Que hoy no dude ni un momento de tu gracia Y de todas las capacidades que me has regalado Para enfrentar la vida con valor y firmeza Hoy quiero reconocer en cada una de las cosas que Aunque pequeñas Son motivos de felicidad para mí Gracias por invitarme a seguir tu opción de vida Una que me lleva siempre a amar y ser feliz Gracias Porque caminas conmigo Porque sé que no peleas mis batallas Pero sí me acompañas Sé que no camino solo Sé que en medio de mis luchas Estoy con alguien que no defrauda Que siempre está dispuesto a darlo todo por mí Ayúdame a confiar siempre en tu poder Y no desanimarme Cuando las cosas no salen como las esperaba Todo lo pongo en tus manos La salud y la felicidad De todos los que me rodean Para que hoy Permanezcan bajo tu protección Señor Gracias Porque siempre estás a mi lado Y me ayudas en todo momento Gracias por este día que comienza Sé que hoy vas a estar grande conmigo Gracias por permitirme vivir Un día más Con sus luchas y esfuerzos Sintiendo que tu amor llega a mi corazón Eres mi pastor Nada me falta Te alabo y te bendigo Porque estarás en cada una de mis acciones Llenándome de fuerza Para no dejarme vencer Gracias infinitas Por la sabiduría que me das Pues con ella Puedo diferenciar las cosas buenas Y las que no están bien Gracias Porque alimentas mi corazón De amor y fe Gracias porque En cada cosa que vivo Descubro Como tu amor me hace salir victorioso Te pido perdón por las veces Que he dejado de confiar en tu poder Y alejándome de ti He creído que puedo solo Gracias por ser mi luz Y mi salvación Me rindo totalmente a ti Y te entrego mi corazón Para que lo sigas transformando Cada día Lo llenes de amor Humildad Y pasión por ti Te pido que me llenes de sabiduría Para poder actuar bien en este día Te entrego todo lo que voy a vivir Quiero seguir optando por ti Por tu bendición sobre mi vida Y mi familia Gracias por el don de la vida Y por seguir dándome Más oportunidades Yo seguiré confiando en ti Salgo a conquistar este nuevo día Sé que en tu nombre venceré Que tu alegría Llene mi corazón Y me haga sentir tu poder Y tu bendición Amén Oh cruz fiel Árbol único en nobleza Jamás el bosque dio mejor tributo En hoja En flor Y en fruto Dulce esclavos Dulce árbol donde la vida empieza Con un peso tan dulce en su corteza Cantemos la nobleza de esta guerra El triunfo de la sangre y del madero Y un redentor Que en trance de cordero Sacrificado en cruz Salvó la tierra Dolido mi señor por el fracaso De Adán Que mordió muerte en la manzana Otro árbol señaló De flor humana Que reparase el daño Paso a paso Y así dijo el señor Vuelva la vida Y que el amor redima la condena La gracia está en el fondo de la pena Y la salud Naciendo de la herida En plenitud de vida y de sendero Dio el paso hacia la muerte Porque él quiso Mirad de par en par el paraíso Abierto por la fuerza de un cordero Ablándate madero Tronco abrupto De duro corazón y fibra inerte Doblegate a este peso Y esta muerte Que cuelga de tus ramas Como un fruto Al Dios de los designios De la historia Que es Padre Hijo Y Espíritu Alabanza Al que en la cruz Devuelve la esperanza De toda salvación Honor y gloria Amén El Señor reina Vestido de majestad El Señor vestido y ceñido de poder Así está firme el orbe Y no vacila Tu trono está firme Desde siempre Y tú eres eterno Levanta los ríos Señor Levanta los ríos Su voz Levanta los ríos Su fragor Pero más que la voz De aguas caudalosas Más potente Que el oleaje Del mar Más potente En el cielo Es el Señor Tus mandatos Son fieles Y seguros La santidad Es el adorno De tu casa Señor Por días Sin término Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo Vivamente Recibirte Dentro de mi alma Pero no pudiendo Hacerlo ahora Sacramentalmente Ven a lo menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Del todo a ti Señor No permitas Que jamás Me aparte de ti Amén